y yo me preparo me avanza con mi presa atentos vamos dos tres tres dos cuatro y eso perfecto me se 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 me dzlesco prima sótino... mejego... me alegro! adoe, compañero! que tome de las manos! me enfrento, i-I va al panseo de la 1! me esperen! un cover, un avance, un retroceso. vor y le rega morenam! dos calles, Y avancemos. Uno, dos, capuro. Tres, cuatro, manilares. No podemos. Vamos a jugar. Y aquí me quedé. Empieza la cadena inglesa, la uno. Eso es. Lo sacamos. Escuchemos la música. Escuchemos las frases y se van repitiendo. ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!